Reconstrucción, res, volver a ser, parece que lo que hiciste antes no sirviera, ¿no? Así que me gusta más decir superconstrucción. Resulta que hay que también ver cómo innovar a través de los modelos de negocio. ¿Qué pasó con Oracle? Es interesante. Rumbo a la elección de 2018, el INE contrató más de 86 mil personas que nos ayudaran a hacer la elección. Todas estas personas que salen a tocar sus puertas, a solicitar que participen en las mesas de casilla. Y entonces eso planteaba que nosotros al tener un GRP de Oracle, Gol, necesitáramos el módulo de nómina, pues listo para soportar la paga de todas esas personas. Pero resulta que el proceso electoral, pues tiene eso, etapas, y esas etapas van requiriendo un crecimiento en el personal. De tal manera que, aunque los procesos inician en septiembre del año anterior al que se realizará la elección, bueno, pues empieza con poco personal. Y justo antes de llegar al, en este caso, a julio, que fue la elección, lo que necesitas, pues es el pico más alto de licencias. Nosotros teníamos un modelo ULA hasta por 36 mil empleados, pero allá llegabas a 86 mil adicionales. Entonces, en un proceso de co-creación con Oracle, lo que hicimos fue buscar un servicio en el que solo se cobraran las licencias por el número a utilizar, quincena a quincena, y no así en un modelo ULA o en un modelo anualizado, que necesariamente identificaba una, déjenme decirlo con todas sus letras, para el gobierno federal y partiendo de la idea de que este se mantiene a través de los impuestos todos los mexicanos, pues la verdad es que pudo haber existido, de no haber implementado este mecanismo de innovación un daño patrimonial. De forma tal que si tú en septiembre hubieras tenido ya las 86 mil licencias, cuando solo utilizabas a la mejor mil, pues estabas teniendo ahí un espacio distinto, y la verdad es que hubo muy buena recepción por parte de los directivos de esta empresa para diseñar un modelo ad hoc a estas circunstancias. Y finalmente, muy rápido, ahora estamos muy dedicados justamente a la institucionalización de la innovación, es decir, que en el INE la innovación no aparezca solo como la solución a un problema, como un hecho aislado, como un hecho heroico de alguien motivado a hacerlo, sino que esté en el DNA de la organización, por supuesto ese DNA está integrado por todos los que la formamos, y dentro y fuera, justamente hablabas de Open Innovation, nosotros estamos justamente invitando, según el proyecto o tema de innovar, a las empresas que ya tienen mucho que decir al respecto. Eso es. Muchas gracias. No sé si puedo añadir mucho más. A ver, yo creo que también hay innovación en el sector económico, parece mentira, hay, y yo te diría, en Citi también tenemos muchos ejemplos en Citi Banemix, pero la que realmente me siento más orgullosa como innovación creo que es la implicación tiene el banco con la inclusión financiera. Y tenemos muchos ejemplos. Uno es un producto que se llama Saltazo, que es un producto que tiene ya más de 7 millones y medio de personas que no tenían acceso al sector financiero, y ya tienen un medio de pago y tienen un acceso a facilitar muchísimos elementos de su vida. Pero realmente hasta el momento solo teníamos la capacidad de darles una tarjeta. Y sí nos quedaba muy corta esa oferta para ese segmento de clientes. Entonces, lo que sí hemos hecho en los últimos meses, trabajando de una forma muy determinada con Partnering, con Agile, y sacar nuevos productos para este segmento como microseguros, que realmente creo que puede tener un impacto muy positivo en sus vidas. La otra, y creo que es una, no quiero dejar de hablarlo, aunque todavía no ha salido, pero creo que es una grandísima innovación para México y que sí que realmente está muy implicado en empujarlo junto con el resto del sector financiero y de la mano del sector público, que es CODI. Si no suena CODI, pero CODI va a ser, yo creo, una revolución de cómo pagamos en este país. Y va a ser un gran salto cualitativo. O sea, es abrir pagos, o sea, pagos digitales, pagos móviles a toda la población. Y creo que se lanza en este año, hay un piloto ahora en algún sitio, porque creo que es una de las ciudades que van a salir un piloto en julio, y se lanza en septiembre. Y es un gran ejemplo de realmente cómo juntos, cambiando, yo creo que uno de los dos elementos ahí para el sector financiero es, esto es un cambio muy grande de modo de negocio. Pero es un cambio de modo de negocio que pensamos que realmente puede impactar positivamente al país. ¡Gracias!